¿Qué tal amigos? Nos encontramos con el director de la Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, quien se encuentra de visita en Guerrero. Muchas gracias por la oportunidad, director. Y coméntenos, recién desempacado de San Jerónimo con el gobernador Héctor Estudillo, ¿qué fueron a hacer por ahí? Fuimos a San Jerónimo a dos actividades primordiales. Lo primero es entregar el Plan Nuevo Guerrero. Hemos ya terminado todas las obras que se planearon después de Ingrid y Manuel en 2013, en donde invertimos más de 6 mil millones de pesos en el gobierno de la República en este plan, en obras de protección. Entonces lo que venimos es entregar primero ese Plan Nuevo Guerrero ya terminado y la segunda parte es la parte correspondiente al abastecimiento de agua potable para esa comunidad de San Jerónimo que está en el municipio de Benito Juárez, que como bien lo decía la gente de la comunidad, en donde había agua, parecía agua de tamarino. Entonces lo que hicimos fue rehabilitar de alguna manera el sistema y también hacer un pozo precisamente para tratar de abastecer a la población que no tenía agua y de esta forma poder llegar a la cobertura en esta comunidad en San Jerónimo y en el municipio de Benito Juárez. ¿Cuánto es la inversión en esta zona principalmente? En la parte correspondiente a la parte de agua potable son 41 millones de pesos, que lo hicimos 60% el gobierno de la República y el 40% el gobierno estatal. Es una inversión conjunta entre los dos para que puedan tener agua precisamente en esa comunidad de San Jerónimo. ¿Deciendo más o menos a cuántas personas? Son aproximadamente unas 70 mil personas que se ven beneficiadas precisamente con esta obra. Bueno, comentábamos previamente y para que también lo sepa la gente, ¿qué tanto ha crecido Guerrero en este tema de abastecimiento? ¿Cómo se encontraba y cómo lo ve ahora? Guerrero es un estado que durante muchísimos años se invirtió poco en la parte de abastecimiento de agua potable y era el estado más rezagado en todo el país, que además hay que decirlo, rezagado y por mucho comparado con los demás estados de la República Mexicana en cuanto a la cobertura de agua potable. Y una de las cosas a las que se ha enfocado principalmente la Comisión Nacional del Agua en estos cinco años de gobierno es precisamente a buscar que la parte prioritaria en estados como este, con ese rezago, vaya enfocado el recurso precisamente a la parte de cobertura de agua potable. Y lo que comentamos hace un momento es que Guerrero ha recuperado 14 puntos porcentuales en la parte de abastecimiento de agua potable. Para dejar de ser el último estado, también hay que decirlo, que estaba cerca de 10 puntos porcentuales abajo del que le seguía en penúltimo lugar en la República Mexicana y que el día de hoy precisamente ha logrado de alguna manera salir de eso. Viene prácticamente la recta final del gobierno de la República. Este año, ¿qué se planea hacer? ¿Cuánto se planea invertir? ¿Qué es la prioridad para Guerrero principalmente en este tema? Mira, nuestra prioridad va a seguir siendo la misma. Nosotros hemos decidido, no solamente en Guerrero, sino también en toda la República Mexicana, enfocarnos al tema de coberturas, tanto de agua potable como de drenaje. Y en Guerrero este año haremos exactamente lo mismo. Nos enfocaremos precisamente a que continuemos con el tema del abastecimiento de cobertura en la parte de agua potable. Inclusive ahorita nos comprometimos ahí en el municipio de Benito Juárez a que otra comunidad que se llama Hacienda de Cabañas podamos llevarle agua potable que no lo tiene y que es la única comunidad que nos falta en ese municipio que tenga el abastecimiento total, la cobertura total de agua potable a invertir en esas zonas que precisamente todavía no han podido tener la cobertura de agua potable. La inversión aproximadamente en forma conjunta entre el gobierno del Estado y el gobierno de la República será aproximadamente unos 500 millones de pesos. Hay un tema aquí que se toca mucho siempre desde el gobierno de Fox, el tema de la parota. Ese está totalmente terminado. ¿A usted cómo lo ve? Mira, el tema de la parota, si bien se ha hecho una inversión importante en el tema, hay algunas cuestiones que todavía nos falta por concluir y que estamos haciendo el análisis correspondiente del costo-beneficio de invertir en ese tipo de obras. Me parece que una de las cuestiones que tenemos que enfocarnos nosotros es a buscar que el recurso, que al final del camino siempre falta, que no siempre es suficiente, es buscar que la prioridad de la cual enfoquemos el recurso sea las cuestiones más sensibles de la población. Nosotros hemos decidido que más allá de este tema de la parota, lo enfoquemos a otro tipo de sistemas de agua que hemos considerado como prioritarios precisamente para que tenga agua. Ejemplos muy claros es, por ejemplo, aquí en Acapulco, en donde hicimos una gran inversión, por ejemplo, en el sistema de Chapultepec, una gran inversión en el tema de abastecimiento de agua, donde hemos invertido más de mil millones de pesos, precisamente para poder duplicar la cantidad de agua que tiene Acapulco. Hoy Acapulco debe tener aproximadamente unos 4.900 litros por segundo y solamente requiere de 2.300, 2.400. Entonces, es decir, hoy está garantizado no solamente el agua actual para el consumo actual de Acapulco, sino también para los siguientes años y para las necesidades que se vayan presentando precisamente en una ciudad que ha padecido durante muchos años este tipo de cuestiones. ¿Y Capama ahí cómo entra? ¿Cómo ve Capama? Mira, a nosotros nos tiene un tema muy preocupado, que es el tema del pago de la luz. Ahorita, según nosotros sabemos, se deben aproximadamente unos 319 millones de pesos de luz. Nosotros entendemos que hay un tema judicial que se decidió por parte del organismo operador judicializar el tema del pago de la luz. Nosotros siempre hemos considerado que es una de las cuestiones prioritarias para que la operación de los sistemas siga funcionando. Entonces, sí estamos preocupados por la resolución que pueda darse y que pueda ser una resolución adversa al organismo operador de agua precisamente de aquí y que se convierta precisamente en una bola de nieve complicada en la que sea difícil hacerle frente ya en este momento al municipio. Sí estamos preocupados, es una de las cuestiones que más nos preocupa para la parte de operación del sistema. Director, muchas gracias por la entrevista. No, a ustedes muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y con todo su auditorio. Regresamos al estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!